Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer una tortilla de patatas. Tenemos patatas partidas en láminas, cebolleta partidas en trocitos, tenemos huevos, sal y aceite de oliva. Vamos a preparar. Vamos a echar la sal a la patata. Vamos a coger la sartén, vamos a echar el aceite y a una temperatura media vamos a echar la patata y la cebolleta. Lo vamos a poner a una temperatura media porque lo que queremos conseguir es que la patata se cueza en el aceite. De momento, que vaya despacito para que de esa manera se nos haga, se nos cueza y se nos vaya rompiendo según se va haciendo. Eso lleva aquí su tiempo, pero es lo ideal para que se nos quede bueno. Y despacio lo vamos haciendo, lo vamos moviendo. Mientras estamos haciendo otra cosa en la cocina, pues vamos vigilando las patatas. Una vez que ya ves, la vais teniendo ese punto de cocción, y ahora la vamos a mezclar un poquito, para que se va rompiendo ya la patata. Eso es porque ya está en su punto de cocción. Vamos con ello. Ya la tenemos casi. Ya la tenemos casi. Ahora la apartamos y le vamos a escurrir todo el aceite. ¿Veis? Ya tenemos escurrido el aceite. Y ahora la vamos a mezclar con los huevos. Luego abajo os pongo los ingredientes de lo que hemos hecho de huevos y de patatas. ¿Veis? La mezclamos bien. Ya en una sartén con un poquito de aceite en el fondo, la echamos con una espátula de estas de plástico o de madera. La vamos moviendo. Aquí el truco es que si la queréis muy jugosa, o os gusta un poquito cruda, la tenemos dos o tres minutos por una cara. La damos la vuelta y la tenemos otros dos o tres minutos por la otra cara. ¿Que la queremos más cuajada? Pues la volvemos a dar otras dos vueltecitas más. Ahora en verano hay que tener cuidado por la salmonera, que no esté muy líquida. Porque si la queremos llevar luego al campo o a la piscina, tiene que estar cuajadita la tortilla. ¿Veis? Ya la tenemos. Yo también un truco que hago es que recién echada la patata, la echo rápido al huevo, que hace ya que se vaya cuajando un poco directamente. Aquí la tenéis. Y espero que os guste y que la hagáis y que os aproveche. Aquí os pongo una presentación con mayonesa o alioli o como lo queráis.